... Soy Víctor Romero, miembro fundador de Luarna Lubre... ...y estamos de promoción en Barcelona... ...de cara al concerto que daremos en la Sala Bars. La idea de hacer un trabajo conceptual sobre la Ribera Sacra... ...Ribera Sacra es una zona de Galicia... ...que está en el sur de la provincia de Lugo... ...norte de la provincia de Urense... ...23 ayuntamientos, donde hay unas características... ...tanto culturales, como históricas... ...como naturales, fantásticas... ...y que está a punto de ser declarada Patrimonio de la Humanidad... ...y por otro lado, a mí me toca muy directamente... ...porque parte de mi familia, tanto por parte de madre... ...como por parte de padre, son de esta Ribera Sacra... ...y en este caso hicimos un trabajo inspirado en esta zona... ...en su historia y en sus tradiciones. La idea inicial era hacer una concentración... ...en uno de los monasterios más históricos de esta zona... ...que es el monasterio de San Pedro de Roccas... ...monasterio de origen románico... ...con reminiscencias suevas... ...es un monasterio muy antiguo... ...probablemente es el único monasterio... ...que todavía tiene vestigios del tiempo de los Suevos... ...en toda la península... ...y allí tengo también parte de mi familia... ...desde mi bisabuelo para atrás está enterrado... ...en aquel, en el entorno de aquel, de aquel monasterio... ...y decidimos hacer una concentración allí... ...pues para empezar el proceso embrionario de Ribera Sacra... ...allí estuvimos una semana preparando un poco esquemas... ...de las canciones que posteriormente fuimos... ...ya grabando en el estudio de grabación... ...pero digamos que el proceso inicial se inició allí... ...en este lugar de Ribera Sacra... ...un sitio desde la perspectiva natural impresionante... ...y estábamos pues muy tranquilos... ...y con la idea pues de crear, de darle forma... ...a lo que posteriormente vino, ¿no?... ...que fue el trabajo. Bueno, esto es un disco donde... ...que nos basamos en la música tradicional de esta zona... ...de la que no había prácticamente nada recogido... ...nosotros hicimos grabaciones de campo... ...hemos grabado a gente mayor... ...hemos hecho un trabajo etnográfico también... ...de grabación de recursos naturales... ...es decir, grabar un poco la banda sonora natural... ...de todo este contorno... ...y sobre toda esa inspiración... ...también creamos una serie de temas... ...que tenían que ver pues con toda esta zona... ...entonces sobre las historias, sobre las leyendas... ...sobre la música tradicional... ...nosotros hicimos una selección... ...de creo que son 14, 15 canciones... ...en las que entre ellas están intercalados... ...los propios sonidos de la tierra... ...es decir, el sonido de un río... ...el sonido de unas campanas... ...cuando en el atardecer, un amanecer... ...el sonido pues de las aves por la tarde... ...es decir, hicimos una banda sonora natural... ...la combinamos con nuestros temas... ...y al mismo tiempo pues recogimos... ...toda esta música tradicional... ...en viva voz de sus protagonistas... ...que es la gente mayor... ...nuestros ancestros que de alguna manera... ...son los transmisores de todo este legado... ...y al final pues el resultado son un total de 26 cortes... ...en el cual como te decía 14 son música... ...y otros 12 son música pero de la naturaleza... ...estos sonidos naturales... ...la propia banda sonora del lugar... ...y es el trabajo que está aquí. Sí, hay muchas colaboraciones... ...básicamente artistas gallegos... ...artistas gallegos de renombre... ...como pueden ser María José Silvarses... ...como puede ser la Coral de Ruada... ...que es una coral centenaria de Galicia... ...de las más importantes que tenemos... ...Nani García que es un compositor fantástico... ...de bandas sonoras y músico de jazz también gallego... ...después está Víctor Manuel... ...que es un cantautor ya conocido a nivel... ...de todo el estado español... ...asturiano aunque vive en Madrid... ...Marisa Vallarroso que es una voz fantástica también... ...que nos llega desde Asturias... ...una voz excepcional... ...cantantes de pues incluso de rock... ...de un grupo gallego de heavy... ...que se llaman Astarot... ...que también colaboraron en este trabajo... ...que tienes un trabajo... ...donde las voces tienen un protagonismo importante... ...donde entendíamos que todos estos matices... ...eran buenos introducirlos... ...y finalmente el resultado está funcionando... ...porque la gente está encantada con el disco... ...y nosotros también. Bueno son efectivamente 33 años... ...que hacemos en este año 2019... ...es muy difícil explicar todo... ...todo este tiempo en una pregunta... ...pero bueno de cualquier forma... ...los inicios fueron de una manera amateur... ...como todas estas historias... ...no teníamos ningún tipo de pretensión... ...lo que pasa es que nos dimos cuenta... ...de que esta música funcionaba... ...era una música que tenía una muy buena acogida... ...en Galicia hay un público... ...muy fiel a este tipo de propuestas... ...y en el año 86 pues había muy pocos grupos... ...pero vimos que funcionaba, que cuajaba... ...que había cada vez más festivales... ...que había más respuesta popular... ...y posteriormente empezamos a salir fuera de Galicia... ...también nos dimos cuenta de que esta música... ...fuera de Galicia tiraba muy bien... ...que funcionaba muy bien... ...es una propuesta muy concreta... ...y creo que la evolución... ...es una evolución personal... ...y evidentemente de experiencia... ...porque después la idea inicial... ...que nosotros teníamos en el año 86... ...yo creo que se mantiene en la actualidad también... ...es decir, el concepto... ...o los caminos más o menos que nos trazamos... ...en aquel tiempo... ...yo creo que vienen siendo prácticamente los mismos... ...excepto pues que efectivamente... ...ahora tenemos 30 años más... ...tenemos una experiencia, tenemos un bagaje... ...que nos hace ver y sentir las cosas de otra manera... ...pero de cualquier forma... ...pues seguimos con la misma idea... ...con la que comenzamos... ...18 discos después... ...después de más de 1500 conciertos... ...en más de 32 países... ...pero la idea es la misma. Bueno, aquello fue una sorpresa... ...lo cierto es que a Michael Field... ...nosotros lo conocimos en Coruña... ...porque él en su momento tuvo una novia... ...que era gallega, era de Coruña... ...y resulta que ella estaba emigrada en Londres... ...y la única música que se había llevado a Londres... ...era un cassette... ...de nuestro primer trabajo disuográfico... ...entonces Michael Field vino a Galicia... ...a conocer Galicia, que era la tierra de su novia... ...Coruña concretamente... ...estuvo y solicitó un concierto privado... ...en principio no íbamos a ser nosotros... ...porque nosotros de aquellas... ...éramos un grupo poco conocido... ...pero por una serie de casualidades... ...caímos en este concierto... ...como el grupo invitado y disponible en aquel momento... ...resulta que se dio la casualidad... ...de que él ya nos conocía... ...precisamente por esta circunstancia... ...que te estaba contando del cassette... ...que se había llevado la chica... ...hacimos este concierto privado... ...y bueno, estuvimos en una jam session con él... ...hasta las cuatro y pico de la mañana... ...tocando, bueno, fantástico... ...y él en aquel momento me había encargado a mí... ...una gaita gallega... ...porque le había gustado mucho... ...el sonido de la gaita... ...él toca diferentes gaitas celtas... ...y me había encargado una gaita gallega... ...y bueno, desde aquella manteníamos una relación por carta... ...y me había comentado de la posibilidad de participar... ...en alguno de sus trabajos... ...yo digo, coño, esto es increíble... ...joder, o sea, ya increíble... ...era hacer un concierto privado para él... ...Michael Finn en aquel momento era un popstar... ...era una persona que sacaba cualquier cosa... ...y se convertía en número uno durante meses... ...entonces, bueno, el hecho ya de hacer ese concierto... ...de habernos propuesto participar en un disco y todo esto... ...pues era como estar en un sueño... ...pero bueno, pasó el tiempo... ...después de aquella circunstancia... ...pasaron dos, tres años y no había pasado nada... ...dicimos, bueno, esto se olvidó de nosotros ya... ...no hay... ...y un buen día pues me llaman de una discográfica... ...de Warner concretamente... ...y me comentan que había hecho una versión... ...de una de mis canciones y tal... ...y bueno, que yo, claro, a mí me dejó loco... ...porque que Michael Finn hiciera una versión de un tema tuyo... ...pues era una locura, ¿no?... ...y efectivamente ahí estaba esa canción... ...que era de Son Ortesán o Son Doar... ...que había grabado en su trabajo Boyer... ...que además fue el primer single de ese trabajo... ...con lo cual pues todo cogió una dimensión diferente... ...de mucha gente que no conocía a Luana Lubren... ...desde aquel momento pues empezó a conocerla... ...sobre todo la gente que seguía directamente a Michael Finn... ...eso tuvo una repercusión mediática importante... ...y a partir de ahí fue cuando nosotros también decidimos... ...dar el paso de estar en una situación... ...más o menos amateur... ...a dar el paso hacia la profesionalización... ...a tomarnos esto un poquito más en serio... ...y desde aquella que fue en el año... ...pues diría en el año 97, 98 aproximadamente... ...hasta hoy. ...es un nombre creado a propósito... ...no es una cosa casual... ...es realmente casi como una poesía en dos palabras... ...y significa traducido al castellano sería... ...luz de luna en el bosque sagrado de los celdas... ...es luar que es la luz de la luna... ...y lubre que es el bosque sagrado... ...donde los celdas hacían los rituales mágicos. Esto va a ser un concepto de presentación de este trabajo... ...que es la gira que estamos realizando en estos momentos... ...la gira de Ribeira Sacra... ...haremos una presentación minuciosa de lo que es el disco... ...con todas sus historias... ...con toda la música que hay detrás... ...y al mismo tiempo pues... ...32 años de trayectoria... ...mucha gente viene a escuchar nuestra música... ...y no solamente la de Ribeira Sacra... ...y esto lo combinaremos pues con canciones... ...que llevan con nosotros todo este tiempo... ...y los clásicos más conocidos de Luar Nalubre... ...como pueden ser los Sondo Arto, Gitana, Chóven Santiago... ...Camariñas, canciones que son obligadas... ...y que no se pueden sacar del repertorio... ...con lo cual es una combinación de 32 años... ...de haciendo música y de trayectoria... ...pues con este último trabajo que acabamos de editar ahora. No sé si ya tocamos aquí unas 20 veces en Barcelona... ...y lo cierto es que siempre se nos ha tratado muy bien... ...siempre nos sentimos muy bien acogidos... ...como en casa, aquí en Barcelona... ...hay un movimiento importante de gente... ...que le gusta la música celta... ...que le gusta la música folk que se hace en Galicia también... ...y siempre nos sentimos muy bien acogidos... ...y de hecho pues yo creo que la sala bars va a estar llena... ...faltan muy poquitas entradas. Nosotros somos muy energéticos en ese sentido... ...porque nos gusta que la gente sienta también la energía... ...que nosotros podemos transmitir... ...y esa es la idea... ...o sea que la gente sienta esas vibraciones... ...que nosotros tenemos en el escenario... ...nuestro concierto se divide en varias partes... ...pero digamos las más específicas... ...son la parte más poética, más lírica... ...que está ahí... ...que es una forma de expresión que nosotros tenemos... ...desde que nos creamos... ...y de pues la parte más festiva... ...en donde ya queremos que la gente pues... ...participe cantando con nosotros... ...que si es posible que baile también... ...y que de alguna manera interactúe... ...haciendo palmas o busque... ...ya nosotros ya buscamos la manera de... ...de meterlos para adelante... ...la idea es que la gente vibre... ...que la gente disfrute y que... ...y que el concierto sea interactivo... ...que no sea un mero concierto. ...pues este jueves 24 a las 8 y media de la tarde... ...estaremos en la sala Barts de Barcelona... ...presentando este trabajo discográfico... ...Rivira Sacra en combinación... ...con temas que llevan con nosotros... ...durante nuestra trayectoria de 32 años... ...concierto interactivo al cual os queremos invitar... ...para que disfrutéis de la música gallega... ...y de la música celta.